¡Suscríbete! ¡Aplausos para Marbella! Y muy buenas tardes, segundo día de grabación aquí en el club de tenis Manolo Saltana Aunque hoy me parece que jugando al tenis o al padel no debe haber ni un alma Porque no vea la que está cayendo Tú has sido muy lista, ¿eh? Yo he venido preparada Tú has sido muy lista, pues Es un frío que no veas ¡Anda! Me muero de frío Te mueres de frío, ¿no? Pero si yo tengo, pero mira Porque tú eres española, que estás acostumbrada al frío, yo no Claro, no, yo es que lo de los pantalones, como que... Pero bueno, menudo tiempo que tenemos Sí, de verdad, sí Yo voy como una cebolla Esta mañana me ha llegado... Ay, yo creo que eso lo voy a mandar para Marbella 3.0 Me ha llegado un vídeo de un tío, yo creyéndomelo Que me lo ha mandado una persona Y entonces, en el vídeo, se ve un tío que va conduciendo Un tío, o tía, bueno, no se sabe Y está lloviendo a mares Y de repente sale la cámara y al lado sale un coche descapotable Madre mía En serio Y yo no me daba ni cuenta Yo creyendo que era un vídeo real Que me lo mandaba él Y que es que estaba lloviendo así en Málaga Y yo, que está lloviendo mucho, ¿qué hace? Y yo no veía el coche descapotable Y digo, pero qué locura Pues es verdad que lo han grabado así Y había uno que iba con el coche descapotable La habrá pillado, no tenía capota Y con el agua, con el chumbarco, vamos Madre mía Bueno, dicho eso, me has contado que tiene muchas cosas Que has hecho deberes Que me encanta vivir preparada Es que ella sabe mucho de moda Y aparte le encanta estudiar Es cierto, lo confieso Te lo confieso Pues venga, cuéntalos Vengo preparada porque quiero comentarles Que tanto lo que es enero Que se está a punto de terminar Y febrero Son los dos meses más importantes en el mundo de la moda ¿Bien? Sí Porque es donde se celebran muchísimos eventos Tanto a nivel nacional como internacional Vamos a pasar a hablar primero Te hablo y te cuento un poco de lo nacional ¿Cuántos hay? ¿Cuánto tiempo debemos? Tengo unos cuantos, por lo menos te voy a hablar de cuatro rapidito ¿Te parece? Rapidito, perfecto Rapidito Vamos a hablar por orden cronológico ¿Qué se está a punto de celebrar? Simoff Simoff abre sus puertas en Semilla para el día 30, bien de enero Donde se expone todo lo que es la moda flamenca Wow, que ahorita Llevada por Raquel Revuelta y sus modelos de doble R Donde es una pasarela que invita a todo el mundo a nivel nacional e internacional A pasarse y disfrutar del flamenco Bien, otro Esa es la primera Después tenemos el CODE 41 El CODE 41 también se celebra en Sevilla Y es de diseñadores emergentes, bien Diseñadores emergentes y empresarios jóvenes que quieren apostar por la moda Bien, esto empieza el día 13 de febrero y termina el día 15 Rapidito, rapidito Bien, al otro Muy bien, así me gusta, mírala Venga, venga, venga En uno de los eventos que voy a participar porque como me voy a Madrid para lo de la pasarela Bien, de Olga y de World Fashion Nos vamos Nos vamos, exacto Un día antes ya se está celebrando una feria de alto textil, de accesorios, bien Donde se van a celebrar ponencias, va a haber muchos retos a nivel textil, bien Y eso va a ser en la Feria Internacional de Textil Calzado y Accesorio que se llama MOMA Esto se celebra en Madrid Y comienza la apertura del evento, es el día 6 y acaba el día 8 Y para concluir con lo nacional Yo ya estoy cansada de tanto No digo de lo que me cuentes Digo que yo ya, si me voy de evento al evento lo sé Pero es apasionante, no te lo imaginas Yo he participado, yo he participado tanto en el CODE 41 como en el de CIMOF Porque yo he vivido en Sevilla y todos los años que pude participar me encantó De verdad, bueno, ves todo lo que es lo emergente, la moda sostenible Todo lo que está en tendencia Cuarto Y para concluir con lo nacional tenemos el 080 que es en Barcelona, bien Que abre sus puertas el día 3 y son solo nada más dos días Del 3 al 4, bien Van a ver con 30 marcas en el 080 Y bueno, tengo un sinfín de cosas que contarte pero me callo entonces Bueno, no lo veas contando durante el programa Pero me ha encantado la agenda Te aplaudimos, muy bien Claro que sí, vamos a aprender aquí todos Claro que sí, eso sí, vamos, segurísimo Y muy buenas tardes Silvia Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes también a tu acompañante que ahora nos lo vas a presentar Claro, y sí, claro Y bueno, eres ya nuestra colaboradora en viajes En traer nuevas personas y cosas interesantes al programa Soy la Globetroter de Marbella de Cielo Claro, me encanta Claro que sí Bueno, pues nada, nos quedamos con que salíamos del canal de Suez Entrábamos en el Golfo de Acaba Y allí cogíamos un autobús para ir a la ciudad de Petra La ciudad de Petra que estuvo fundada por los Navateos en el año 2000 ¿Cuándo? No, 2000 no En el año que nació Jesucristo En el... en el... en el 0 El 0, en el año 0 Quiere decir que hace 2000 años que se fundó la ciudad de Petra por los Navateos ¿Dónde están los Navateos? Porque nadie ha escuchado hablar de los Navateos No, no Desaparecieron, desaparecieron Los romanos vinieron en aquella época a lo que era Palestina y todo este sitio Y ellos se quedaron, se volvieron al cristianismo Y poco a poco se fueron diluyendo Y eso fue los Navateos Visitar Petra es algo inimaginable Es una ciudad en... bueno, una ciudad, son ruinas, ¿no? Pero se empieza por un sendero, un cañón Un cañón de dos kilómetros y medio Cada vez el cañón se va... Estrechando Estrechando, estrechando, estrechando La montaña se va cerrando, cerrando, cerrando Y de buenas a primeras, después de dos kilómetros y medio Te encuentra con el tesoro El famoso tesoro que todo el mundo conoce Que no es otra cosa que una tumba real grandísima Es emocionante de ver esa tumba Pero Petra no es solamente el tesoro, lo que le llaman el tesoro Petra es el auditorium Es el... montones de... una basilica cristiana incluso Petra tenía como 250 kilómetros cuadrados Quiere ser, era una ciudad grandísima Eh... todo muy bello Pero hay que tener ganas de andar Porque de verdad... Bueno, nada, unos buenos... Yo no soy andadora entonces A mí me costó mucho trabajo Después tienen montones de burros Eh... que suben la gente a los burros Para que les suban las escaleras Y les pegan a los burros Eso me disgustó muchísimo Maltratan a los animales, a los perros A los burros, a los caballos No me gustó nada Y de... y como es la única joya que tiene Jordania La única joya que tienen de importante Pues le sacan el dinero, un dinero terrible Visitar Petra a mí me costó 135 euros Solamente la visita de Petra Y encima si quería... Si quería subir de un burro Te cobraban 35 euros para allá Y 35 euros para acá Vaya Quiere ser una estafa total Eh... bonito, sí Pero con dinero y con ganas de andar Y ya está, eso es Petra Pues muy bien Vamos a ver con Petra Pues entonces, no sé Yo ya con lo que ha dicho de los animalitos y tal Con lo que nos ha costado el otro día Hacer el espacio ese de los perros Que ha sido maravilloso, por cierto Y que está resultando muy bien Vamos a seguir con esa iniciativa Porque estamos en trámites también con ellos Sobre todo por la parte de AAA Para que una vez al mes como mínimo Pues podamos traer aquí un perrito Contar su historia Y buscarle un hogar Que sería fantástico Así que... no sé Eso de Petra ya... Yo ya descarto Petra Yo Petra, una vez verlo Una vez en la vida está bien Ahora que más no Y además que yo soy partidaria de... Bueno, me encantan los animales Tengo dos perros y los loros Ya me dirás tú Entonces me disgustó mucho Ver cómo le pegaban a los burros Nada, nada, nada Eso nosotros no... No, 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 no Les ponemos la cruz ya Ya está, ya está Pero bueno Ya hemos llegado contigo Fuimos y vivimos Eso es nada, ¿verdad? Después de lo bien que nos ha ido el otro día con los perros No puede ser, pero bueno Habrá que aguantar algunas cosas de otros sitios Nada, les dejamos ahí Vamos a ver, cuéntanos Y... no, no, cuéntanos no Bueno, preséntanos A... Mira, yo he traído a un gran amigo mío Fernando Aiza Que es el legado de la gran Imperio Argentina Bueno, bueno, bueno Gracias a él Imperio Argentina nunca ha muerto Sigue viva en el recuerdo de todo el mundo Gracias a Fernando Y además quisiera Todas las estrellas que han muerto Tener a alguien Como Fernando Para promocionar el nombre Para que recordáramos el nombre de la estrella Os lo voy a presentar Fernando Aiza Hola Muy bien Vamos a darle un aplauso Muchas gracias Silvia Por tus palabras de cariño Por invitarme Estoy feliz de estar aquí De conoceros Y bueno Yo vengo a hablaros del legado que represento Como ha dicho Silvia De una gran estrella Estrella Una estrella mundial Como es Imperio Argentina Ahora que están tan... Los Goya Los Goya Este sábado son los Goya Ya lo sabéis Que se lo dan a mi querida amiga también Pepa Flores Marisol Imperio Tenemos que tener memoria Es el primer Goya que llega a Andalucía Que por cierto Está expuesto en el Museo de Alaurín de la Torre Que en el Ayuntamiento está expuesto Y yo quería contaros Que va a haber una gran exposición Para quien quiera conocer Un poco de la gran estrella de Imperio Argentina Ahí se va a ver El Goya de Honor Se va a ver Premios importantísimos Las invitaciones de Hitler Los dos premios de los Reyes De la reina Victoria Eugenia Y del rey de España En 1989 Se van a ver mantones Un mantón de Miguel de Molina Otro mantón que lució ahí en varios espectáculos Se van a ver su comedor Las sillas del comedor Que eran de los Ares de Rusia De Nicolás II Se van a ver su dormitorio Se va a ver un montón Peinetas Pendientes Una pulsera del rey Hassan II De oro y perla O sea que no se la pueden perder Y se va a inaugurar El día 7 de febrero En Alaurín de la Torre En la finca El Portón A las 8 de la tarde O sea que ahí tenéis que estar Todos Ahí todo el mundo Pero ella decidió Sus últimos 30 años Pasarlos aquí En Veras Madras Sabes que leí Una parte muy bonita De la historia de ella Y es que la madre Con 14 años Es la que emigró Y la que se fue De polizón De polizón en un barco De polizón en un barco Con 14 años en aquella época Imagínate Que fuerte Si es verdad Porque ella quería ser artista A la madre Y los padres no la dejaban Exacto Entonces estaba muy mal visto Ser artista Si de monda Ser artista era lo peor Y el tío no la dejaba Le daba palizas a la madre Por eso yo creo Que Imperio Argentina Se lo transmitió la madre Y lo llevaba adentro La fuerza Y fíjate a lo que llegó Imperio Argentina Entonces yo estoy muy feliz De esta gran exposición Son 500 metros Y además Todas las que se han hecho La última fue en el Obispo de Málaga Han sido un éxito De gente De audiencia Y eso Mientras yo vea ese éxito Seguiré haciendo exposiciones Y es gratuita Completamente Están No hay entrada Y va a estar Dos meses La exposición Hola Fernando Todo este tipo de eventos Por ejemplo esta exposición Que son cosas que ella quería Imperio Que se siguieran haciendo Después de que ella no estuviera Para que su memoria No se apague Eso es lo que yo creo Que desea Toda artista Y toda gran artista Que su memoria continúe Entonces no es que ella me lo pidiera Pero como legatario Y que me dejó ya los derechos Ha estado en mí Como que yo fui su último secretario personal En seguir adelante Y en que su memoria no se olvide Porque hay artistas muy grandes Que da mucha pena España es muy ingrata No se conoce ya los nombres Y están olvidados Y Imperio Argentina Gracias a parte De mi labor Está muy vigente Se le han hecho muchísimos homenajes Se le ha dedicado muchos concursos de copla Concursos de cine O sea Imperio está vigente De hecho Es la que más calles en España tiene 14 calles en España Y fíjate en Malac Avenida Maravillosa La avenida de Imperio Argentina En Benalmadena Su propia calle Tiene Córdoba En Aragón 4 Porque es muy querida Por las películas Por supuesto Pero es cierto Que se llega a tener esa sensación Porque Yo por ejemplo Hablamos de Imperio Argentina Y si me dijeran Es como tenerla Sentir que todavía está viva Y sin embargo ya hace 15 años 15 años que falleció Pero sí Sigue estando vigente Y de hecho Se está haciendo una cátedra en Madrid Lo que significó Imperio Argentina Para el mundo entero Porque ella fue La primera Que saltó a Hollywood Que saltó a Estados Unidos La que se la conoció En el mundo entero La primera artista internacional Que tuvo España Imagínate Sus películas Grabadas en todos los idiomas Y sus canciones Quien no conoce Nobleza Baturra Carmela de Triana Morena Clara O sea Son películas O sus canciones El día que nací yo Antonio Vargas Heredia Los Piconeros Es que se siguen grabando Y toda la gente joven Sigue con sus canciones Que eso es muy bonito Claro Pues nada Que vamos a animarles a todos Para que vayan a esa exposición Maravillosa Que hay en Alaurín de la Torre El 7 de febrero A las 8 de la tarde En la finca El Portón Os esperamos Y muchísimas gracias Por invitarme A todos 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 Os espero a todos A todos Silvia ¿Qué canción es la que más te gustaba a ti? Ponlo Ponlo Ponjo el micro Cógelo Has cantado canciones de ella A la luna Luna, 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 lunera Por ejemplo El día que nací yo Queima la estrella Me guía Me guía Muchas canciones Muchas canciones preciosas Y además son canciones inmortales Sí, es verdad Claro que sí Claro que sí Me parece genial Entonces Seguimos animando A todo el mundo A que vaya a esa exposición A que sigan Bueno Pues Toda la historia Y todas las cosas Que más Que a continuación vais a hacer ¿No? Porque no será esto lo último Sí, va a haber coloquios Va a haber película Y además Hay mucha gente Que se ha interesado Para que esta exposición Salte para Sevilla Para varios sitios O sea que Van a tener oportunidad Muchas ciudades de España En ver la exposición Pero ahora En el oriente de la torre Pues Fernando Muchísimas gracias Silvia A ti también Gracias por traernos a Fernando Y por ayudarnos A recordar un poquito De Imperio Argentina Que eso siempre es maravilloso Muchísimas gracias 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 a vosotros ¡Suscríbete! 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 decís que hace buenísimo no sé dónde, qué buenísimo y qué calor y tal y qué calor dónde estamos pasando frío tenemos una semana de frío de lluvia de chimenea, así calentito de catarros de aniso y todo, de Málaga de Ipona, en Ronda exacto bueno, la lluvia se las trae, pero bueno, si es porque tiene que llover y que hace falta bueno, no vamos a quejarnos de todas maneras, como nos decía siempre Oscar que estar allí tomando el sol con un tiempo buenísimo pero bueno, aprovecho a mandarte un besazo pues que me abrigue, que nos tapemos bien, sí, ya tendría que haberlo hecho antes ahora ya es un poquito tarde, pero me estoy abrigando hoy he traído también bufanda estoy abrigada, hombre sí que sí por aquí se ríe pero yo digo que estoy abrigada digo yo, no sé claro, porque no me he puesto pantalones pero después me voy directamente a casa con la chimenea calentita porque madre mía la temperatura bueno, sabes que otra parte de este bloque también le gusta mucho a Oscar y es porque nosotros apostamos aquí en Marbella te quiero por las personas que hacen que crean puestos de trabajo porque eso es muy importante tal como está la situación hoy, ¿no? entonces tenemos aquí a Fran Ferreiro buenas tardes Fran buenas tardes eres empresario y bueno tienes una empresa o vas a abrir una empresa de eventos vas a hacer unos casting para televisión o tienes una empresa de casting también vamos a ver cuántas cosas cuántas cosas tienes y qué es tú lo que quieres hacer el casting se va a hacer a través de la organizadora de eventos pero ese casting está dirigido a que se va a montar el productor de televisión y el productor musical a ver vamos a empezar un poquito para hacer la presentación bien si no tú eres empresario y te dedicas a organizar eventos o a varias cosas bueno yo llevo organización de eventos productor de televisión o productor musical comercio nacional e internacional servicios inmobiliarios negocios de hostelerías y lo último político de hace dos años hace dos años y siete meses es así o casi por obligación así político sí tengo un nombramiento político hace dos años y siete meses muy bien aquí en a nivel nacional vale muy bien bueno aquí política nada no queremos hablar de política aquí puestos de trabajo casting y cosas que a la gente le gusten y eso es lo que nosotros queremos es lo que se ha interesado cuéntanoslo bien pues el día 30 de enero en un en el puerto deportivo de Marbella se va a celebrar un un casting para modelos cantantes bailarines y actores profesionales ay yo no apunto apuntalo que eso es muy importante son mayores de edad de ambos sexos pero no tienen límite de edad ay muy bien se van a buscar unos perfiles concretos porque se van a crear nuevos musicales o sea no se va a copiar nada igual de cosas que es muy bonito pero se va a crear el micro no te lo vuelvas se va a crear perdón o sea que lo que vas a hacer es que vais a hacer las producciones musicales de teatro musicales y conciertos y teatro y monólogos aquí en Marbella o en el plazo congreso de Marbella y también se está hablando con el teatro de San Pedro de Alcántara porque no me han podido dar muchas fesas disponibles y necesito más ¿y eso qué significa? a ver que entonces tú lo que estás buscando que son actores directores no, actores ¿no? actores cantantes bailarines y modelos los directores ya los tienes ¿no? los que van a dirigirlo los guiones también los tienes el tipo de obra también sí y te tengo una pregunta ¿y las modelos para qué? pues las modelos primeramente empezaban a hablar videoclips musicales de eso hay uno que va a unir Triana y Marbella por una promesa de esa una persona que tenía un especial cariño ¿vale? tenía un especial cariño aquí en Marbella de mi amigo que era Juan Carlos Zamora Cortés el que fue directo de Córdoba el que estaba después bueno uno de los primeros maridos de Marielena Paganini creo que no creo que fue ¿no? el primer marido que yo conozco de Marielena Paganini es Carlos Lago que era el director del periódico después estuvieron casados también él no llegó a ser marido bueno no llegó a ser marido perdón fue novio que me regañaría fue novio vale vale fue buen amigo sí exacto perdón además creo que era muy buen amigo de todo sí yo también lo conocí cuando ya yo lo conocí justo en el momento en que él dejaba el corte inglés pero lo conocí todavía trabajando en el corte inglés porque venía a desayunar en una cafetería y yo le preparaba el café sí era un encanto exacto bien de hecho yo creo que se mereció un homenaje para el corte inglés entonces eso voy a hacer yo con ese videoclip muy bien bueno pues y con Triana porque tú eres sevillano y tú unes a Triana yo soy trianero yo soy trianero entonces todo el mundo dice que porque los trianeros somos tan así con Sevilla mi padre siempre me ha dicho lo mismo en Sevilla están los señoritos y en Triana los señores eso dicen póntelo ahí porque si no no así no póntelo mira pues tú ya sé que no lo te gusta mucho llevar es que se ha empezado detrás de las cámaras nunca adelante he vivido en Sevilla y me quedé impresionado como el lema que tienen con Triana y los trianeros que en Triana hay que morir sí además ese mercado es muy bueno que tienen sí se vende las camisetas de República Independiente de Triana que todo el mundo todo el mundo piensa que es vacilar pero es historia pura o sea la República la primera República Española se firmó en Triana porque no se pudo cruzar el puente a Sevilla y estuvo aquí en Sevilla entonces no es después nos ha copiado Ikea que ha dicho la República Independiente de tu casa sí sí ya pero la República Independiente de Triana es madre en Triana exactamente mira que bien interesantísimo me encanta Triana bien perfecto entonces estamos hablando de los castings el día 30 de enero ¿a qué hora? desde las 3 de la tarde hasta que nos echen muy bien ¿en el puerto deportivo en qué lugar? en un lugar que se llama Boa que está justo frente al punto faro vale sí sé dónde es ahí se va a ser edades a partir de los 18 años mayores de edad y si puede ser obviamente va a ser para semiprofesionales o profesionales o sea que no es un casting multitudinario como hacen otras cadenas que es decir todo lo que venga no hay formación con lo cual tiene que venir un poquito preparado ¿y qué tienes allí? ¿varias personas para que los elijan? ¿o una empresa de casting? ¿o quién lo hace? no, el director de casting soy yo tú vale lo que va a ser que después va a haber un jurado que cada uno va a llevar una parte ya por ejemplo va a llevar el tema de vestuario va a haber cantantes va a haber gente que está metida en el mundo de los musicales va a haber rockero o sea va a ser un casting pero también una fiesta porque va a haber degustación de bebidas también para que prueben cosas cosas que vengo yo bueno pero tú te vas a presentar ah bueno yo iba a decir eso claro pero tengo que ir también como ayer y de hecho va a estar el bufé de abogado que se ha controlado aquí en Marbella que es fórum va a estar allí porque las personas seleccionadas a la semana siguiente están firmando contrato profesional para las cosas concretas ah muy bien fenomenal bueno bueno sigue sigue tenemos más proyectos más casting si se va a montar productora musical y productora de televisión aquí en Marbella hay dos opciones son de San Pedro y productora musical y de televisión o sea que vais que significa que vais a hacer un canal de televisión si bien de hecho hay un programa ya que está firmado que se llama El golazo El golazo El golazo que va a mezclar fútbol y música fútbol y música fútbol va a ser tipo trivial o sea preguntas dificilitas y se van a ser equipos por cada pueblo de Andalucía va a haber un premio cuantioso para el que gane y se va a mezclar con música cultura general también sí a ver si como a vuestro Ibañez que en Paris cáncer voy a crear algo para los viernes por la noche que la familia se haga interesante lo que los que se quedan en casa estén ahí con la tele exactamente muy bien seguís bien que más voy a crear también un departamento comercial para todos los productos que llevo a nivel nacional internacional y alguna cosilla más que como no te gusta hablar de política tampoco lo voy a hablar aquí claro bueno a ver no 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 pero yo creo que es mejor yo creo que nos hemos mantenido siempre al margen con política con la religión y con estas cosas y nos quedamos Marbella te quiero muy bien puestos de trabajo proyectos promoción todo eso fantástico ¿por qué Marbella? pues porque llevo viniendo aquí desde el año 1921 y como yo tengo mucho que aguantar pues creo que eso lo merecía tanto Triana porque ya debió nacer y Marbella porque me aguanta desde el año 1921 se aguantó muy bien agradecimiento agradecimiento muy bien y vale para cuando la gente se presenta ahora y cuando será el momento en que vais a empezar a grabar inmediatamente vaya bueno hay contratos firmados con lo cual me imagino que van sobre la marcha se firma el contrato y ya se establece una fecha y se comenzará a rodar yo llevo aquí desde el 28 de junio del año pasado ya haciendo los deberes si tengo todos los exteriores por ejemplo para el videoclub musical tengo todos los exteriores ya acogidos el final de la historia es una historia de amor entre un trianero y una maravillita cosa que no pasa casi nunca vale pero la idea es esa hacer un videoclub como a la antigua usanza como se hacía algo de maquillazo y demás porque me gusta ese videoclub o sea de eso de que haya una barca un señor calvo con gafas y tres chicas en bikini que se llama reggaetón no quiero decir que eso sea videoclub yo quiero hacer un videoclub artístico porque además es unir dos ciudades pero no nos falta arte que como se me ha quedado glamour yo quiero todo ese crackbull de vuelta aquí y me voy a traer todo lo que pueda muy bien enhorabuena mira ella como a ver bueno vamos a ver Carmen Pérez Granados como estás pasa del micro si seguís todavía no has terminado tú pero ya que ya estáis hablando un poquito yo voy a llevar más bien la parte de los números en los proyectos de Fran si quieres puedes saltar eso te lo ha dado Fran por algún motivo en especial porque si es como para relajarme cuando hablo cojo un bolígrafo cojo cojo una rosa claro no si no mira ven ven dame la mano no no dame la mano venga estar delante de los focos cuéntanos ahí tú eres empresaria verdad si soy empresaria tengo una inmobiliaria y centro de servicio en la avenida del mar en San Pedro Alcántara en Spain y de ahí he abierto soy muy conocida porque soy de aquí y mi trayectoria profesional pues he trabajado con firmas importantes de abogados asociaciones de empresarios en administración de fincas contable también de empresas constructoras promotoras en fin y ya después pues desde 2011 pues tengo ahí mi negocio pero que es como una pequeñita oficina turística también porque trabajo siempre con público extranjero la mayoría y vienen a hacerme muchas preguntas que me recomiendas que parezco una pequeña oficina de turismo muy bien y mi socio perdona es noruego tengo puesta la bandera de Noruega también anda en la puerta así que creen que es una oficina de turismo y por eso estoy en un sitio de paso también estoy en la avenida del mar al lado del boulevard en frente del barco entonces y además que me gusta también de de estar con lo ayudar estar con con informar tratar a los turistas super bien y ayudar sobre todo a a que funcione bien la economía que haya trabajo si perfecto y colaborar en plan altruista también he colaborado en muchas cosas siempre que me llaman siempre muy bien yo creo que como daréis cuenta os daréis cuenta ha funcionado o sea la mano ha funcionado ella ya casi no mueve el micro y nos ha contado todo vamos con una soltura que creo que Frank dentro de un rato te voy a dar la mano a ti mientras coges el micro también a ver si da el mismo resultado ¿no? pues va a darme el error claro yo lo tengo ahí luego me pongo ahí si lo hay te doy la mano Carmen y con Frank ¿qué es lo que puedo soltarte? que probamos a ver qué tal como quieras porque yo te veo bien ¿eh? así no sé estoy bien que bueno y ahora ¿qué has hecho? ¿te has metido en algo nuevo? ¿algún proyecto? de la gerencia de los proyectos muy bien a él no le gustan mucho los números y a ti te gustan más los números sí y todo a mí no me gustan los números a mí no me gustan nada los números no andan jugando claro no 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 a mí no me gustan todo lo que sea interesante para Marbella y fructífero por supuesto muy bien he vivido aquí siempre he visto otra época muy buena y muy glamurosa de Marbella mi padre tenía empresas tiendas entonces he conocido a muchos artistas de aquí he estado en muchas casas privadas cuando los he conocido muy aparte de de estar en su vida pública y entonces pues es como ayudar me gustaría poner un granito de arena para que vuelva Marbella a resurgir y tener ese glamur pero si ya estamos ya estamos arriba ¿quién dice que no de la vida? bueno 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 pero claro hace falta iniciativa privada y pública las dos a la vez todo bueno faltan muchas cosas o pocas depende como se mire exacto juntamos y exacto pero a ver Fran una cosita el ¿cuántos puestos de trabajo al final va a ser lo que va a ser el micro? yo tengo calculado aproximadamente porque los números no lo llevo muy bien que serían unos 200 puestos directos y algo más indirecto o sea 200 puestos de trabajo constantes o sea con un dato de trabajo constante y entre 200 y 300 a lo mejor a parcial o temporal vale ¿y siempre te has dedicado a eso? empecé siendo un pequeño empresario con 19 años porque ahí más de cuando nací no ni niño ni ese no es empresario y ya y con 22 años empecé a trabajar en una empresa que no tenía nada que ver con la música porque estudié música o sea dedicaba a pintores y cosas de estas y entre con 22 años con 19 años me quedé en la empresa y a partir de ahí ya me gustó ser empresario me gustó tener responsabilidades y crear puestos de trabajo eso me parece muy bien eso se me dice un aplauso entonces ¿quieres recordarles alguna cosa más? ¿quieres contarnos algún proyecto más que tengas a vista? bueno hay muchos lo que pasa que en el mundo del artisteo si se dicen las cosas muchas veces llegan entonces no lo contamos no lo contamos vamos a poner a recordarles hay muchos el casting para el día 30 si el día 30 de enero empieza a las 15 horas aunque nosotros traemos a las 13 horas antes para prepararlo todo correctamente tienen que llegar llevar fotografías perdón algún vídeo ropa tienen que llevar algo preparado pequeñito un numerito preparado y cuando lleguen una hoja de casting se le dará un número se va a atender el poder de la aparición o sea no va a ser las modelos primeros sino según vaya apareciendo se va atendiendo si porque se espera también pueden ir entrenadoras personal trainer si claro necesitas también de todo de todo porque en el vídeo en el vídeo si adelanto un poquito del vídeo clic el final está hablado con Trudy Sinarro del del Shinguito Sarduna que está casi en Estepona bajando también porque la conocí en el 2010 me parece una chica encantadora muy trabajadora y entonces el final del vídeo clic si va a ser allí y va a ser algo espectacular es donde se sierra el vídeo clic van a venir algunos artistas de Sevilla de por ahí para ver si queda todo perfecto pues muy bien muchísimas gracias Fran muchas gracias te deseamos muchísima suerte y bueno que se va a llenar y que nos vengas a contar después que te ha ido el casting y queremos estar allí presentes si es posible en alguna de las grabaciones ya que me habéis hecho la entrevista yo os invito va a abrir una cámara de mi productora os invito a tener solo vosotros la exclusiva de poder grabar en el casting y en todo lo que haga yo muy bien pues entonces pasaremos por allí muchísimas gracias Fran bienvenido gracias Marbella te quiero y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí desde este fantástico club de tenis y de pádel Manolo Santana. Recordáis que el otro día os contamos que no es solamente un club de tenis ni de pádel, sino que además tiene un gimnasio fantástico, una piscina y tiene también un bar-restaurante que hace que este club sea un sitio selecto y muy agradable. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venid a visitarlo, que podréis encontraros aquí con Manolo, maravillosamente, también con Claudia y con Cristian, que llevan este club de una manera fantástica. Un aplauso para el club. Y chicas, ahora terminamos como me gusta a mí siempre el programa, ¿no? Mujeres al poder. Ya lo he dicho. Que, ¿cómo estamos otra vez? De información. Sí, llena de cosas, ¿no? Yo tengo más. Sí, ¿no? Pero esto me gustaría hablarlo con Inma. Que Inma tiene mucho conocimiento. Yo iba a proponer lo mismo. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Una vez más, encantada de estar con vosotros. Y bueno, pues venga, Graciela, vamos. Yo primero quiero ver... No, no, primero quiero ver una cosa que hay detrás. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues mira, como siempre te traigo alguna pieza mía. Mira, te traigo este bolso. Te traigo este cinturón. Esto está hecho de lana merina. Ah, pero esto me lo puedo poner yo, a ver. Claro que sí. A ver, a ver. El trabajo de la floresta es infiltrado. Es un sistema de trabajar muy artesano. Bueno, a ver, a ver. Te lo puedes poner esto, pues, a la brocha. Pero bueno, a ti te queda todo muy bien, Graciela, ¿eh? Yo llevo algo en mi pantalón. Oye, qué bonito queda puesto eso, ¿así? Oye, espera, a ver, a ver, a ver. A ver, que te lo haga ella ahí. Es que queda muy bonito. Aquí improvisamos rápidamente. Es que queda precioso, es cierto. Mira, es un look nuevo. Oh, claro. Pero hay, me encanta. Sí, sí. Y de la mano de Inma de la Riva. Toma, ese tío ya mejor. Lo que me pone mejor aquí, porque aquí... Así. La fiela. Ok, mira. A ver, mira aquí. Chicos, chicas. Qué bonito. Miren qué guapo. Un diseño de Inma de la Riva. Con el bolso. Con el bolso. Mira. Ahora, mira, es que vas... Uy, por Dios, pero si es que parece que... ¡Ay! ¡Cuidado con el cable! ¡Cuidado con el cable! ¡Muy bien! Y ya le encanta, como ya va muy pronto a Madrid. Bueno, eso iba a decir yo, que como va a ser una de las modelos de... De la World Vision Pacio Soy. De Madrid. Y creo que va a llevar hasta la bandera de Venezuela, o sea que... ¡Uy! Un honor tenerte como un modelo seguro en lo de Olga, ¿eh? Sí, muchísimas gracias, de verdad. Yo voy contenta, estoy súper emocionada, realmente, porque, bueno, imagínate, es un evento con una... Ponte aquí, así. Sí. Ponte para acá al contarlo. Así y así, aquí se te oye. Seguimos aquí. Así. Así es. Entonces, una de las cosas que me tiene súper emocionada, bueno, es todo como se está planteando a nivel nacional e internacional, tiene una organización bastante fuerte que está haciendo que en redes sociales y en todas partes se dé a conocer este evento, con lo cual suena bastante interesante. Ya participaré, ya les contaré y contigo de la mano a mi lado. Claro, allí nos vamos a grabar, a seguir el evento de Olga, por supuesto, que yo estoy encantada. Sí, sí, no nos lo vamos a perder en absoluto, Olga, te mandamos un besazo, por supuesto. Y seguimos aquí hablando de tu pasarela y recordando, chicas, que todavía hay oportunidad para las que estén interesadas y quieran participar, pueden, mandando un correo electrónico, poniéndose en contacto con la organización o me escriben a mí a través de mi Instagram y ya yo les comento cuáles son los pasos a seguir. Pero todavía hay oportunidad, porque la idea es batir el récord Guinness y que sea el mayor número de modelos para que se pueda llegar al punto de batir el récord. Muy bien, entonces, nos vamos, venga, vámonos, vámonos a Madrid. Lo sé, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, bueno, seguimos como muda, ¿no? Porque tenemos muchas pasarelas por aquí, como internacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que tú nos vas a contar algo de la de París, ¿no? La de hoy, la de hoy, que hoy cierran. Sí, ¿no? Hoy cierran lo que es París Fashion Week, ¿sí? y bueno ha tenido 4 o 5 días perdona, es que me he quedado así ya parece la secretaria de un 2-3 pero estás hoy guapísima bueno, llevando a Inri de Ló también lo alto que creo que le da un toque también muy chico bueno, también ha estado Jean Paul Gaultier en esa gran pasarela, cerrando con sus 50 años algo, comentanos les comento, bueno, la pasarela para todos esta pasarela ha sido bastante emotiva porque muchos se reinventan como Valenciaga después pasa lo que es Jean Paul Gaultier que decide dejar la pasarela después de 50 años, después tenemos a Chanel que retoma y sigue con su figura elegante ese conjunto del blanco y negro donde ha recreado su pasarela en un orfanato porque ella viene de su historia es de un orfanato aunque ella nunca contó la historia si no se empieza a contar bueno, pero yo creo que en la pasarela hay una película, ¿no? de ella sí, sí, sí efectivamente pero creo que en la pasarela se recrea un poco el influjo de su vida sí, sí, sí y ves la pasarela de las imágenes yo me quedé impresionada porque bueno lo han hecho súper elegante pero basado en la figura del orfanato tanto de las monjas como de las qué curioso y cómo es las maestras ¿cómo se dice? y citutrices y citutrices no pasa nada bueno exactamente y bueno lo han decorado bueno una obra de arte porque viniendo de Chanel ya se sabe una gran casa después bueno lo de Jean-Paul Gaultier ha invitado a todos sus modelos que han tenido a lo largo de los 50 años bueno nuestro gran y el fan terrible ¿no? francés que yo creo que es magnífico me encanta mucho y estuvo de aquí de España ¿cómo es? bueno ha estado de mi tierra Juana Martín también ha estado Paloma Spain y bueno le está mostrando su colección y creo que le ha ido muy bien bueno también ha estado Rosy de Palma fantástico pero ella habrá estado como actriz sí pero salió justamente o esta también justamente entró en la pasarela rompiendo y actuando que sí que lo que seguís sí me encanta es que no sabes lo que ha pasado es que como es que la cosa del directo es nuestro espacio de chica y además yo sé que seguro que después les encanta pero está muy bien claro este es el espacio nuestro bueno y además es que somos en el directo vivos claro claro somos muy enérgicas si nos equivocamos lo decimos y se nos ve que no podemos evitar nada más que sí no pasa nada después bueno un poquito más bueno como les dije vuelve Valenciaga pisando fuerte después de sus 52 años muestra otra cara bueno obra de arte increíble y bueno nada eso es más o menos toda la información que he traído te veo que te lo has aprendido bastante bien es que nos has hecho las tareas eh Patricia además no te imaginas irme y chica como he disfrutado porque bueno me apasiona la moda me encanta y después cuando te metes realmente yo anoche cuando estaba investigando ya empiezas a entre carrusel y carrusel entre pasarela y pasarela ya te metes en toda la historia ya empiezas a ver el arte como lo montan un hip show de pasarela bueno es que detrás es una maravilla de una cosa y bueno los que trabajamos alguna vez detrás que a mí me gusta trabajar detrás donde están las imágenes yo quiero las imágenes de la pasarela de París tenemos que traer imágenes de París sí, sí pero bueno nada ha sido increíble hoy termina esta pasarela la pasarela de más alto standing bien a nivel mundial con lo cual están presentando primavera-verano porque siempre vamos así las temporadas sí, sí, adelantan y han sacado bueno unas cosas lindísimas para temporada primavera bueno que tenemos que traer imágenes sí vale para la próxima le traemos información de lo que ha sido la pasarela de París muy bien perfecto muy bien así me gusta Isma una preguntita ahora ya que estamos hablando tú como diseñadora dime ¿tienes algún algún diseñador o alguna diseñadora que sea tu pues mira que mucho Elisa me gusta mucho Jean Paul Gautier también Dolce Gabbana Armani es que pegó salto ¿sabes? de todo de todo me gusta coger un poco de de beber de sus fuentes para mí Chanel también una gran casa Dior o sea que que muchísimo las grandes casas nos enseña muchísimo a los diseñadores pero yo tengo mi línea personal y creativa y bueno lo que salga siempre pero si aprendes de esta gente es maravilloso siempre ¿y la primera vez que hiciste un diseño? pues la primera vez empecé porque estaba en la escuela de oficios que es donde yo he estudiado y yo me tenía que haber ido a París con 16 años como me ofrecieron pero bueno por aquello de mi familia fue un poco complicado y pues empecé haciendo un zapato porque me encantan los zapatos ¿sí? sí o sea que hago zapatos hago joyería hago ropa como veis pero los zapatos es una pasión que creo que a las mujeres pues a casi todas creo que nos gustan muchísimo los zapatos como hombre ya ves tú bueno pues bueno mi proyecto final no fue un zapato precisamente fue un bolso que después lo adquirió una señora a la que después quiero muchísimo porque además la clienta se hizo amiga y ya es una señora mayor que siempre lo tiene como oro en paño y es un bolso así que entre los zapatos y el bolso pues por ahí empecé yo y luego ya ropa joyería porque me gusta crear piezas y piezas exclusivas y darlo al cliente único que quiere eso me encanta eso como mi liga del otro día entonces porque tú eres única y te mereces cosas como esa única y exclusiva muchas gracias otra vez y además una mujer coqueta que a mí me encanta muchísimas gracias en serio gracias a ti por ser como eres me encanta pero lo que tenemos que hacer ahora es preparar ¿no? algún desfile o algo bueno yo yo quiero que vosotras os impliquéis conmigo y intentemos hacer algo ¿no? vale mujeres al poder mujeres al poder venga vamos a hacer algo con Inma todas mujeres al poder muy bien bueno aquí tenemos muchas mujeres también claro a ver pásale a quien tú quieras a ver derecha o izquierda tú venga venga bueno muy bien Fabiana ¿qué tal? bien contenta gracias por invitarme acá conociendo nuestra nueva compañera que yo no la había visto antes las chicas bien acá contenta si estuvimos haciendo contigo algún programa en Dos Marbella tal cual vale pero me parece que ahora estás a mí con alguna novedad ¿no? porque eres personal trainer si soy personal trainer y bueno estoy bueno vine a promocionar un poquito eso que estoy dando entrenamientos personalizados a ver personal es que claro es muy importante ¿cuántas horas de entrenamiento son necesarias para depende del tiempo que tenga pero bueno también cuando doy los personalizados también trato también trato de acompañar a los clientes y a las clientas bueno haciendo un poco de cardio un poco de pesas la dieta todo el complemento ¿no? todo lo que requiere si yo hago esto todo lo que requiere entrenar a ver si yo hago esto y me vengo aquí ahora al lado bueno todo influye la genética de cada uno son muchas cosas pero mirando para que lado pero mirando para donde así 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 a ver como ¿cuánto tiempo necesito? debe ser qué persona ella está divina hermosa pero ya bueno ahora ahora en serio ¿cuántas horas de entrenamiento? casi siempre hago un poco de cardio de una hora más o menos no siempre en el gimnasio a veces los días que están lindos me gusta ir a la costa andar en bici en rollers también que me gusta mucho y bueno después pesa también 40 minutos una hora más o menos y lo voy variando no me gusta hacer siempre rutinas ¿viste? y estar encerrada en un gimnasio hay gente que le pasa eso que no le gusta estar en el gimnasio o hacer en el gimnasio hay gente que le gusta el aire libre doy entrenamientos a domicilio porque hay gente que tiene terraza linda vista les gusta así que bueno voy variando entonces la gente ahora tiende mucho a que a que venga el entrenador directamente a casa ¿no? honestamente en este momento son los clientes que mayor tengo yo creo que también es un poco el clima y que la gente gente más adulta que tampoco le gusta salir mucho que no le gustan los gimnasios que no le gusta entonces yo me voy con el TRX las pesitas cosas más aeróbicas más dinámicas la gente mayor no le gusta no va al gimnasio a levantar pesas entonces bueno es guiarlos un poquito dos o tres veces por semana ayudarlos un poco con la dieta y nada les gusta más eso o en grupos también doy clases grupales así que bueno ¿y suplementos también alimenticios? sí suplementos también vendo proteínas que bueno igual más allá de promocionar eso lo mejor siempre es una buena alimentación honestamente pero bueno hay gente que por cuestiones de trabajo o lo que sea hay veces que una proteína puede suplantar una alimentación para no pasarnos de largo bueno hay una serie de cosas ¿y también sería que es para...? proteínas es un suplemento lo voy a hacer una comida si vos por ejemplo estás trabajando no te pudiste cocinar no te pudiste llevar tu comida te tomás un batido de proteínas entonces eso como que reemplaza ahora si tenés que podés comer es mejor comer mejor claro más sano bueno y esas cosas no voy a promocionar solo eso la verdad es que yo siempre ¿es un reemplazo? se llaman suplementos deportivos pero no reemplazan pero en realidad es un reemplazo claro es un reemplazo por eso una comida o una proteína no más que eso tampoco excederse de proteínas bueno un poquito de eso y otra cosa que estoy vendiendo también es ropa deportiva de la marca La Bella Mafia eso cuéntame que eso es de La Bella Mafia muy buena si es una calidad excelente así que bueno también en Instagram tengo ahí todas las las promociones y los conjuntos las fotos claro porque ahora si yo estaba viendo algunos modelitos unos conjuntos hermosos así que bueno en Instagram mi nombre es Soler Fabi con B larga y con Y así que ahí síganme así ven los entrenamientos la alimentación y lo que necesiten ahí estoy a su disposición las 24 horas las 24 horas 24 horas no digas eso no se te ocurre no lo digas hay gente que entrena de noche de madrugada yo en Argentina entrenaba bueno depende de los trabajos que cada persona tenga ¿no? total así que si uno tiene clientes y sabe más o menos bueno cada uno a su tiempo y a su ritmo y así que es un buen momento para arrancar a entrenar muy bien antes del verano antes del verano perfectamente bueno pues ya habéis visto que ella no necesita nadie que la presente que ella se presenta sola es Fabiana Soler es nuestra personal trainer y ya podéis seguirla en Instagram y llamarla para que se entrene muy bien Ana Paula Paula Ramazotti buenas noches ¿es Paula o es Ana Paula? es Ana Paula Ramazotti ¿y yo ya te he puesto Paula Ramazotti? sí, porque normalmente la gente aquí me llama de Paula pero de verdad mi nombre es Ana Paula ¿y te gusta que te llamen? bueno a mí me gusta Paula me gusta mucho más Ana Paula ¿no? porque es mi nombre de verdad y bueno pero es que europeos no estoy acostumbrado a hablar dos nombres eso es lo que pasa y en mi país nosotros siempre tenemos nombres compuestos y ahí sí entonces ahí siempre somos dos en tu país también claro yo me llamo María Graciela y cuando llegué aquí cuando llegué aquí además llegué a vivir a Sevilla y entonces imagínate los sevillanos que cortan todo y que además buscan la manera que se lo toman a la misma cosa no sé yo me pongo para que se le oiga bien a que ahora se le oye mejor ahora sí es que yo no sé hoy no sé qué pasa contigo que estás tan guapa que me pongo nerviosa y entonces estoy así así como ¡uy! ¿no? pues además así quedamos muy bien blanco y negro y así está preciosa guapísima tú también sí súper guapísima las dos vamos muy conjuntadas súper bueno retomando estoy pachuchita pero bueno el cuento de los nombres compuestos aquí bueno te lo cortan y me empezaron a llamar María ya me llamaban de todas las maneras hasta que empecé con Grace Grace en todo el mundo Grace ¿y cómo te gusta que te llamen? realmente me gusta que me llamen María Graciela si supiera porque a mí me recuerdo en el mundo astral o en el mundo cuántico oye los de María Graciela son la huite de novela sí total pues el mío igual María Graciela es una tierra de novela de donde nace la novela la laguna de la novela María Graciela decísme decísme María Graciela cuando yo he escuchado a los sevillanos que me decían de todos menos María Graciela pero vamos lo tenemos claro que tiene un toque canaria María Graciela Ana Paula el mío es Ana Paula pero nadie me llama Ana Paula aquí me llamo Paula Ana no porque la gente no sabe es que soy Ana Paula entonces no me llamo de Ana pero por favor quien quiera Ana Paula me encanta pues vamos a ver si nos acostumbramos María Graciela y Ana Paula es que Ana Paula es un hombre muy fuerte Ana es muy fuerte y Paula también entonces llamando los dos nombres al mismo tiempo Ana Paula yo me siento más empoderada lo que iba a explicar lo del mundo astral te dicen que es importante siempre cuando tú escribas o te presentes o firmes siempre tu nombre completo claro porque para esa es tu identidad para esa nación claro yo yo retomando cuando empecé con toda la movida del mundo cuántico y todo esto de la conciencia he descubierto que de verdad porque por lo menos mi madre mi madre se llama Graciela entonces supuestamente estoy viviendo el karma de mi madre o la historia de mi madre claro que sí por ahí va la cosa por ahí va madre me he quedado que he dicho mamá te quiero pero no quiero vivir tu vida mi karma yo quiero los míos que ya son muchos ovarios entonces María Graciela y así que no pues entonces María Graciela me gusta muchas gracias yo no digo nada porque porque estoy estoy enfermita sí se nota pero sé que estoy un poco malita entonces la verdad que me viene muy bien no, no se nota porque el maquillaje hace milagro la ropa también pero la procesión se lleva por dentro y eso hay una gripe muy mala ya he dicho que hay que cuidarse taparse alimentarse y que te cuiden pero bueno no sé claro yo ¿te están cuidando? sí ¿seguro? sí por favor si no los que están por ahí pendientes nunca me han cuidado también María Graciela bueno escúchame a ver las barras de acex bueno se dice así ¿no? barras de acex barras eso ¿qué es? ya no importa me importa para dentro si es muy muy interesante es una técnica que hay hace 30 años ¿no? de un americano que es Gary Douglas un psicólogo y en mi país hace cuatro años que mucha gente empezó a hacer este curso y ha empezado a practicar las barras de acex y ahora que estuve en Brasil he hecho el curso y estoy encantada entonces soy una practicante donde practico las barras las personas que quieran conocer y saber cómo funciona y como estaba hablando para María Graciela que nosotros cuando pasamos las barras nosotros tenemos en nuestra cabeza las consideraciones pensamientos ideas creencias todas 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 esas cosas armazenadas dentro de nuestro cerebro entonces cuando pasamos las barras es como si estuviera pasando un antivírus en un disco duro de un computador que bueno que bueno que tal que tal que sea que lo que hago yo lo quiero lo que hago es si voy yo la primera yo lo contaré ya mañana yo voy detrás yo voy detrás sí 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 después venimos y lo contamos ¿no? claro que sí entonces lo que hacemos pasamos las barras donde vamos eliminar el virus no borrarlo pero dejarlo ahí que no se manifeste en el presente y en el futuro porque normalmente lo que tenemos todos los recuerdos todas las creencias de toda la vida que tenemos de esta y de otras y traemos la tona ahora al presente y al futuro y eso acaba ¿no? traiendo problemas para nuestras vidas como tras las depresiones y acaba atrapalhando en el trabajo ¿sí? ¿como ves de congestión o un poco? sí sí todo el tema mental sí sí de años y de años donde liberamos toda esta área trabajamos la felicidad de tristeza cura y varios puntitos que son 32 puntos en la cabeza entonces ¿no te dan 32 puntos en la cabeza? no digo ¿cómo? sí 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 la persona la paciente tiene que tumbar y yo voy a tocarla en la cabeza esos 32 puntos donde voy a estar pasando las barras que no le va a dar puntos que solo le va a tocar los puntos puntos vale yo voy a probar en la cabeza entonces cada punto es un se refiere a algo ¿no? aquí tenemos la alegría sí la tristeza cura dinero entonces yo toco y vamos pasando las barras y así vamos eliminando las creencias los desapegos todas esas traumas emociones ideas recuerdos en fin todas las cosas pero recuerdos como que no que te borra recuerdos no lo que te borra recuerdos el dolor el mal ¿en serio? sí sí es tremendo vicios ¿y con una sesión sirve? no son 10 sesiones pero mira cura los vicios alcoholismo las personas tabaco sirve para personas que es hiperativo para niños con síndrome de Down sirve para un montón ¡qué maravilla! para ser famosa pues mira yo quiero que la gente esté bien y feliz y es un instrumento fantástico ¿cuánto dura la sesión? una hora una hora sí una hora y luego si hay que hacer 10 para que esté completo el tratamiento ¿cuántos días se hace la sesión? es una por semana una por semana y para niños son menos tiempo en cada punto porque no tienes tanto y yo quedo menos tiempo como dos minutitos porque no podemos tanto tiempo así pero es muy bueno para los niños que van al cole que no tienen atención entonces falta los niños tienen mucho eso son imperativos y tienen falta de atención ayuda un montón entonces tú tumbas a la persona y hay 35 puntos ¿no? 32 ¿y qué pasa? unas barras no con los dedos como si fuera un ¿y por el nombre de barra de aftes ¿por qué es? porque esto ya es una otra parte es que la persona Gary Douglas cuando he hecho esta técnica él tuve porque es un psicólogo cuando he hecho esta técnica tuve como si fuera unas barras pasando cuando ha ido a un consultorio de su amigo que es también un psicólogo que les llamó para venir pasar la terapia ¿no? y ahí entonces tuve una imagen de como si fuera un casco con unas barras pasando y las no celebro de la paciente de la persona donde entonces empezó la técnica barras de aftes ¿está me entender? es una cosa ya que tú ya empieza como yo he dicho en la otra semana que ya es una ideología de vida que tenemos porque es una filosofía diferenciada entonces tiene que probarla es que si empiezo con esta otra ¿no? hablando de esta otra manera hay mucha gente que habla no, eso de ahí es una creencia o es una religión o algo así no es es una terapia que tú vas a tener todos los resultados perfectamente de tu mente recuerdos cuerpo y alma es muy importante bueno pero ya en una sesión se va a notar ¿no? y una sesión se nota sí en la primera sesión ya seguramente se ya nota la diferencia y la segunda mucho más y la décima pues como voy a hacer la primera sí vamos a hacer pero ella también claro claro Juan también pues yo voy mira Juan ahí está Juan también ahí está Juan también bueno bien bien los últimos tenemos los primeros bueno pero como yo lo voy a hacer porque ella me lo dijo el otro día y lo voy a probar y hasta sirve también cuando estás un poco mala y baja de defensas sí 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 vale pues genial porque bueno yo creo que por hoy mujeres al poder va a terminar el programa ¿verdad chicas? y bueno esperamos que os haya gustado yo estoy un poquito pachucha así que cuidado con ese virus que va corriendo por el aire por todas partes se mete por los aires acondicionado en el coche taparos el culito cuando dormís porque es que como dice mi madre siempre eso es que has dormido con el culo al aire con el cual sí sí y bueno pues que paséis una excelente semana que mañana lunes os levantéis con una fuerza increíble y os comáis el mundo todos y cada uno de vosotros ¿por qué? porque os lo merecéis porque viva la vida viva el amor Marbella te quiero chicas 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 Marbella te quiero We love, we love, we love Marbella Vive Marbella